Desviéntame, segunda vez en Morelia, primera vez trabajando en un largometraje, primera vez que vienes al Festival de Cine. No te puedo desmentir, no hay mentiras ahí. Pues, por suerte entré a esta peli trabajando la música primero, entonces para mí fue mucho más, como la entrada fue más aceitadita, porque si hubiera sido como actuar sin haber hecho la música, probablemente me hubiera dado más miedo y no lo hubiera hecho. Y me encanta la peli, yo admiro muchísimo a Kisa y me la pasé súper bien, así trabajando con él y aprendí un montón, entonces estoy feliz, a mí me encanta. Si te proponen trabajar también en otros largometrajes, ¿sí lo harías? Pues, sí, o sea, me gustaría volver a actuar, la experiencia me gustó mucho, no sé si, pues tendría que contemplarlo bien, porque todavía me siento como medio Lela, digo, actuar es una cosa muy seria y no me lo quiero tomar a la ligera, pero me gustaría, sí, seguro. Empecé a explorar nuevos géneros en la música, porque originalmente yo estaba muy como clara que solo quería hacer rock, pero después me empezó a entrar como una nostalgia por la música popular mexicana y un poco me reconcilié con ella, porque durante mi adolescencia como que para sentirme rara o especial o así, empecé como a hacer a un lado todo lo que había oído durante mi infancia y todo lo que oyes en el microbus y lo que oyes en tu vida, ¿no? Y empecé a hacerme la gringa o la europea. Y después como que ahora me regresó así el, pues, no, o sea, ¿pa' qué? Está padre aquí y me gusta mucho, respeto y admiro muchos artistas. Entonces empecé a explorar otras cosas y simultáneamente conforme ha ido pasando el tiempo, pues, empecé a actuar, que es explorar también otra disciplina. No sé, o sea, pues, uno va creciendo y la vida se va haciendo como un árbol con la copa cada vez más grande, ¿no? Muy bien. O sea, es un disco raro para nosotros porque es la primera vez que no lo ponemos a la, que no ponemos el disco a la venta. Lo pusimos para descargar y después hicimos el disco para vender como solo para fans, para quien quiere tener el disco físico, porque estábamos como hartos de trabajar con disqueras y de estar pendientes de cuánto vendemos. Entonces, lo que queríamos era que todo el mundo lo oyera y como no sabíamos cómo le iba a ir porque se nos hacía un disco muy raro, pues, dijimos, bueno, y si le va mal, pues, por lo menos ya no le invertimos lo que nos costó la maquila, ¿no? Pero le ha ido súper bien, de críticas nos ha ido muy, muy bien y estamos muy contentos y, pues, hemos tocado mucho. Nos fuimos de gira a Francia, tocamos en el Vive Latino, tocamos en Madrid este año. Entonces, pues, digo, estamos felices. Le ha ido muy, muy bien. ¿Y cómo le hacen los músicos en este sentido a la hora de regalar la música y no invertirle tanto en la maquila? ¿Viven de los conciertos? ¿Cómo se vive? De por sí nosotros, bueno, yo desde que entré a esta industria nunca he vivido de los discos. Los discos no me han dado casi nada de dinero. O sea, si acaso un cable y algo me habré comprado de discos, pero tiempo aire, así. Pero así de mi renta y eso siempre le he pagado de toquines en vivo. Bueno, no siempre, ojalá, ¿no? Pero cuando he podido vivir de la música, mis rachas que tengo son de toquines en vivo o de derechos de autor o de sincronizaciones, cosas así. Sí, los discos para mí nunca han sido un gran negocio, la verdad. Hola, mamá gallina, yo soy Jessy Bulbo y también soy un pollo.